Vamos a hacer cuenta rápidamente. Las personas que tienen M7-9 y que equipan algunas cosas que voy a mencionar ahorita, lo hacen simplemente porque tienen M7-9 y la quieren tener bien equipada. Normalmente un jugador no equipa munición de secundaria para la England MAG, sobre todo cuando tiene M7-9. Entonces el bug de la M7-9 ha estado más o menos 3 semanas. Vamos a poner un mínimo de 2 semanas. Son 15 días aproximadamente. Son 1.300 que la persona equipó para que la M7-9 funcionara mejor. También él tuvo que equipar mira rápida para estar obviamente al tanto del enemigo y apuntarlo al toque. Son 2.600 en total sumando munición de secundaria y mira rápida. Algunos compran cambio rápido. El cambio rápido vale también 300 de cash. Por 15 días vale 1.300. Son más o menos 3.900. Obviamente para que la M7-9 mate se tiene que comprar balas cash. Son un total de 1.300 de cash. Entonces hacemos la suma. A ver, 3.900 más 1.000 son 4.900, 5.000, 5.100, 5.200. Dada la suma de unos 15 días perdidos. Estamos hablando del cash perdido. Vamos a entrar al juego para que me vote. Gran parte de los jugadores que estamos acá en este juego cargamos acceso cash. Entonces cargar acceso cash obviamente tiene un costo de mucho cash para los de Venezuela. Mucho dinero porque pues allá el cash es costoso. Y conozco varios jugadores de Venezuela que tienen la M7-9. Y que dicen que la verdad escasamente cargan para los días que puedan, que son 15 o 7. El bug lleva más o menos un aproximado de 3 semanas. Y pues no la han podido usar bien porque pues la M7-9 los saca cuando quiere. Entonces simplemente tiro el launcher a ver si me saca. Y pues no solamente pierden cash sino mucha gente busca este juego para divertirse. Porque pues el juego ahora mismo no entretiene. Pero antes entretenía mucho porque era algo que se hacía muy competitivo. Porque gran parte de los usuarios jugaba muy legalmente. Porque en ese entonces no había tanto acceso al hack como lo es ahora que es muy notable. Que ya cualquiera trae hack y no le da pena hacer un versus y subir la foto. Oh, me saco el juego. Me saco el juego. Menos mal me saco. La foto con el keylogger. Bueno, con el perdón. Con el wallhack. Ahí que se puede ver cosas debajo de la bodega. Que no se podría ver si uno no usa el wallhack. Me ha botado de la sala. Porque yo he estado quiqueado por estar usando bug. Totalmente falso. Simplemente lo que quiero ahora entender es que si el bug sigue yo voy a ser uno de los cientos de usuarios. Que no va a cargar más acceso cash hasta que se solucione eso. El equipamiento se me acaba el 20 del otro mes. La gran parte. Como pueden ver se me acaba también el 20. El mes 4 que es el próximo mes. Algunas cosas se me acaban el 25. Entonces si el bug sigue obviamente yo no sería tan tonto de cargar acceso cash para que me bote el juego porque quiere. El juego lo bota uno pero los que tienen hack no lo botan. Que curioso. Y no solo por usar M7-9. Muchas veces si tiran muchas granadas te bota. Cuando estás en el canal oficial de Canal Clan. Y se cambia de equipo automáticamente te bota. Así no hundan nada. Entonces es un error que estos 5 tienen que solucionar. Y hace una semana y media o dos semanas hice un video quejándome del bug. Pero al parecer no han hecho nada. No soy el único que ha hecho el video. Pero lo han hecho y pues no se ha solucionado nada. Espero que les haya gustado este video. Chao chao.